hola gente como están sean bienvenidos a kernel tecnología dinámica como siempre esa fuerza al canal suscríbanse vista previa para desarrolladores de huawei harmony always 3 huawei lanzó oficialmente harmony always 3 developer preview tengan cuenta que es una vista previa del desarrollador y aún falta un tiempo para que la versión oficial llegue huawei dijo que harmony always 3 continúa innovando en torno a tres valores fundamentales arquitectura del sistema super terminales e implementación de múltiples terminales con un solo desarrollo lo que brinda una actualización integral de la capacidad del sistema y las herramientas de desarrollo huawei también trae nuevas herramientas de automatización de implementación flexibles los desarrolladores de dispositivos pueden elegir los componentes necesarios de acuerdo con el hardware diferente para completar el ensamblado del sistema operativo también se ha actualizado la tecnología distribuida harmony always 3 developer preview ofrece tecnología de red heterogénea lo que permite capacidades distribuidas para admitir más dispositivos y un mejor rendimiento además del nuevo marco de desarrollo arc huawei 3.0 arc compiler 3.0 def eco estudio 3.0 y harmony always sdk para mejorar en gran medida la eficiencia del desarrollo de múltiples dispositivos y permitir a los desarrolladores pasar de un ecosistema de un solo dispositivo a un ecosistema de múltiples dispositivos armonio web design system hds proporciona especificaciones de diseño completas para múltiples dispositivos complementos de capacidades de diseño adaptativo automatizado plantillas de tarjeta de servicios que admiten diferentes dispositivos y otras herramientas de diseño lo que permite que los diferentes dispositivos logren una experiencia visual consistente mientras se mantiene la coherencia del conjunto con el lenguaje de diseño arc ui 3.0 arc developer framework trae un nuevo marco de interfaz de usuario declarativo que utiliza el lenguaje ts y js para reducir la cantidad de código para el desarrollo y diseño de font-end de aplicaciones cross-end y mejorar significativamente la eficiencia y el rendimiento arc compiler 3.0 realiza la compilación unificada entre dispositivos y puede ejecutar cross en con una sola compilación de eco estudio 3.0 ofrece codificación de alta eficiencia prueba colaborativa entre extremos pruebas de integración de múltiples dispositivos y otras actualizaciones de herramientas para mejorar de manera efectiva la eficiencia del desarrollo de aplicaciones entre extremos Harmony OS SDK abre más de 6.000 capacidades de api ts y js para respaldar el desarrollo eficiente de experiencias distribuidas entre extremos y la capacidad de desarrollar una vez e implementar múltiples extremos ayuda a muchas aplicaciones de titulares globales como cine news y wish a cubrir rápidamente múltiples dispositivos oficialmente se espera que Harmony OS 3 beta se lance en el primer trimestre de 2022 proporcionando a los desarrolladores capacidades de sistemas y herramientas de desarrollo más completas esto es todo por esta info gracias por acompañarnos no se vayan sin dejar esa fuerza al canal y nos vemos en uno de estos dos vídeos pronto